Esta mañana fue admitida alrededor de las 9 de la mañana en el servicio de emergencias pediátricas una femenina de 4 añitos de edad que ha sufrido un accidente en un vehículo de transporte público. Aparentemente hubo una compresión del dedito, de pulgar de mano izquierda, y el cual ha sufrido una fractura expuesta. Aparentemente estaría dirigiéndose, en este caso la menor, con alguna persona mayor, estaba yendo al jardín, al prejardín. Sinceramente muchas cosas del accidente no te puedo referir porque no lo conocemos, lo que sí tenemos a la menor acompañada con su mamá, que está acá internada. La niña está en buen estado general, está esperando para entrar a quirófano donde se le va a hacer el tratamiento de la fractura expuesta que tiene el miembro. No habría ningún tipo de desprendimiento de lo que es el miembro de la mano. No, no hay amputación del miembro, nada por el estilo. Es una lesión semicircular que hay que limpiarla y hay que reducir fracturas. Nada más, no es nada así. No peligra tampoco el tema del movimiento del dedo. No, por lo pronto, no. Así que la niña ahora está aguardando su turno para entrar a quirófano. Ya se le hizo la valoración cardiológica, está todo bien, se le hicieron los laboratorios prequirúrgicos, y en cuanto la llamen de quirófano pasaría para hacer su tratamiento.